Sony 37 y nos vamos a la calle como todas las semanas con Manolo HH para hablar de Eduardo Barreiros. Fue el industrial español más importante de la época de Franco, el complejo industrial que levantó en Villaverde, en las afueras de Madrid. Llegó a tener una superficie de 2 millones de metros cuadrados y dio trabajo directo a más de 20.000 personas en aquella época. Esta semana Manolo ha visitado el museo, su museo, el Museo Barreiros, charlando, entre otras, con Mariluz Barreiros. Hablamos de un hombre audaz, hecho a sí mismo y movido por un sueño y una pasión que patentó en España el procedimiento de transformación de motores de gasolina en diésel. Mariluz Barreiro, buenas noches. Muy buenas noches, encantada de conocerte Manolo y de tenerte aquí en nuestro querido Museo Eduardo Barreiros. Quiero que me hables de tu padre. Es de él, él es el protagonista de esta entrevista. Y mira, contarte que precisamente creamos la Fundación Eduardo Barreiros y este museo como homenaje a su figura, pero también a la de sus hermanos y el excelente equipo de colaboradores que lograron crear lo que fue el proyecto empresarial privado más importante en España a lo largo de los años 50, 60 y 70. Este es homenaje y afortunadamente tenemos miles de visitas y nuestra Fundación está muy activa, por lo que pensamos que estamos en el buen camino. Motores, camiones, autobuses, tractores, incluso muchísimos taxistas quitaban al 1500 el motor SEAT para introducir ese motor Barreiros, el motor diésel, motor de gasoil, diésel Barreiros. Eso es, fíjate que contribuyó Barreiros de una forma muy destacada a la industrialización y a la motorización de nuestro país y entre ello a estos taxis que, como bien has contado, cambiaban su motor y decían 800.000 kilómetros sin levantar el capó. Estaban muy orgullosos. El Sin Camil. Estamos en este Museo Barreiros donde Sin Camil, 2GDAR, camiones incluso militares, autocares y junto a este tractor que todavía sigue en las viñas y en el campo, muchísimos agricultores le siguen teniendo y que además para mí es un placer estar aquí. Pues no te imaginas la alegría que me das oyendo y escuchando todo esto que me dices y además que tu padre, tus abuelos utilizaban este tractor. Me estás dando una lección de mecánica también que me viene fantásticamente bien y me hace sentirme muy orgulloso. Realmente, fíjate en la biografía que escribió Hugh Thomas sobre su vida, que fue un libro extraordinario de este gran historiador que tardó siete años. Él contaba que mi padre, Barreiros, contribuyó a crear una clase media en España. Dio trabajo, fíjate, empezando con siete operarios en Madrid. Luego, si quieres te cuento un poco el traslado o cómo fue el traslado de Galicia a Madrid. Bueno, llegaron a ser 25.000 y 100.000 puestos en directos. Yo creo que eso es todo un hito y tengo que decir que Barreiros, por eso queremos que no se olvide, fue el germen y el origen de este importante sector para nuestro país, que es el sector de la automoción, pues en cuanto a PIB, en cuanto a mano de obra y exportación. El origen está en Barreiros, bueno, y no puedo omitir a Pegaso, pero Pegaso con todos los privilegios al ser una empresa del INI, Instituto Nacional de Empresa, por tanto estatal, y Barreiros con muchísimas dificultades, tengo que decirlo. Hay que decir que Eduardo Barreiros, tu padre, es posiblemente el empresario industrial más destacado de la historia de España. Qué amable eres y me enorgullece, te vuelvo a decir, que pienses eso. Así lo fue, por eso no quiero que se olvide y que se siga recordando todo lo que hizo. Porque hay que tener en cuenta que partiendo prácticamente de cero, es decir, de la nada, procediendo una familia muy, muy humilde, nacidos en Gundiás, una pequeña aldeita en la provincia de Orense, llegó a crear un gran imperio, siendo Barreiros diésel, por los datos que te he contado antes. Entonces, yo creo que eso tiene muchísimo mérito y debería servir de estímulo para los jóvenes que piensen, alguien que sale de muy poco puede llegar a hacer muchas cosas en la vida. Prestigiosas revistas especializadas estadounidenses le llegaron a comparar con el Henry Ford español. Así es, así es. Hay muchos artículos, luego te enseñaré en los paneles de recortes de prensa que lo consideraban el Henry Ford español y el New York Times, concretamente, uno de los empresarios más importantes, uno de los seis empresarios más importantes de Europa. ¿Cómo era tu padre? Pues mira, si algo tendría o tuviera que destacar, aparte de su capacidad de trabajo, ten en cuenta que apenas pudo ir a la escuela y lo que tenía era una gran inteligencia natural y era un superdotado para la mecánica. Y todo gracias a qué? Pues a cualidades como el tesón, el esfuerzo, la fe, ser un luchador y una capacidad enorme para asumir riesgos. Destacar lo que fue lo importante que fue la figura de mi queridísima madre, Dori. Fue un pilar y la columna vertebral de toda la familia. Y mi padre, en una de las entrevistas que le hicieron, cuando le preguntaron qué había sido lo mejor que le había pasado en su vida, él contestó, haberme casado con Dori, mi mujer. Desde bien pequeño, el joven Eduardito empezó a demostrar maneras con eso de la mecánica. Colaboraba con el negocio familiar, que tenía que ver con los autobuses allí en Urense. Urense compatibilizaba ese trabajo con el tiempo que pasa como aprendiz en un taller mecánico. Y desde allí, Eduardo ya va mostrando gran habilidad con la mecánica y se encarga del mantenimiento de los vehículos. En los años 60, 70, principios de los 80, muchos conductores particulares, también taxistas, cambiaron el motor del SEAT 1500 por el motor diésel de Barreiros. Era un cambio con el que se hacía un vehículo mucho más económico y duradero, esos 800.000 kilómetros y encima el ahorro en combustible. Juan Gallá de Prada, ingeniero industrial, creador de muchos de los motores de la marca. Juan Gallá de Prado, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Casi 40 años trabajando en Barreiros, el ingeniero de motores de Barreiros. Sí, desde luego estuve los 40 años y iba como si fuera a jugar porque desde que empecé, desde que tenía 7 años quería hacer motores y claro, disfrutaba con mi trabajo. Todos los días al entrar en fábrica la primera visita que hacía era él. Y se enteraba de lo que hacíamos en cada banco de pruebas y nada, pues nos proponía unas reformas que a veces nos parecían disparatadas. Luego le dábamos forma y resulta que llevaba razón don Eduardo. Una de las cosas, por ejemplo, las bombas de aceite de los motores Barreiros van en la caja de distribución y en todos los motores van subrecidas en el aceite. Y claro, decíamos, si está más alto que el aceite, se va a descebar y tal. Bueno, lo hicimos y funcionaba estupendamente y todos los motores Barreiros, pequeños o grandes, todos eran la bomba de aceite en la distribución y eso suponía un abaratamiento enorme del motor. Y es usted el padre del más del 90% de todos los motores que se construyeron en la factoría de Villaverde de Barreiros. Y estamos frente a un motor que es un hito. Más del 70%, incluso más de los taxistas de aquel entonces, quitaban el motor SEAT para incluir este motor diésel. Y es un hito que creó usted. Bueno, yo lo creo, don Eduardo Barreiros vio que los taxis de Madrid, en general incluidos los SEAT 1400, gastaban de 12 a 14 litros de gasolina si no había tascos. Y entonces, pues, vio que en Inglaterra todos los taxis eran Austin con motor diésel y gastaban, pues, 8 litros o 7 litros y medio. Y se le ocurrió hacer un motor que fuera intercambiable con el de gasolina. O sea, se quitaba el de gasolina y sin hacer ninguna pieza de ninguna clase, este encajaba como un guante. Y, claro, los taxis de 1400 pasaron a gastar 8 litros por Madrid y 6 litros por carretera. Y en aquellos tiempos la gasolina valía 6,25 y libre 11 pesetas. Y el gasoil valía 1,80 pesetas porque no había camiones de gasolina. El gasoil valía un subproducto del petróleo que le sobraba a la refinería y la diferencia era la quinta parte. ¿Qué características tiene este motor? Por cierto, está considerado este ingeniero por todas las marcas de Europa, Mercedes, el grupo PSA, Peugeot, Renault, Citroën, un referente en la ingeniería industrial y en la ingeniería de motores. ¿Qué características tiene este motor, señor Gallá? Este motor es un motor de 2.000 centímetros cúbicos de cilindrada que daba 60 caballos. Al final ya daba 65 porque íbamos perfeccionando todos los años poco a poco. Y en los taxis, ya les digo, bajaba el consumo de 12, 14 litros a 8, matemáticamente. Y con la diferencia de precios que había de cantidad de gasolina gastada, cantidad de gasolina y los precios, pues, era una gana para los taxistas. Barreiros, recordando la figura de Barreiros, empresario independiente que creó su propia empresa, su propio imperio, en auténtica oposición al régimen de Franco, cuyos mandatarios del Ministerio de Industria sostenían que solamente el Estado era quien debería llevar a cabo semejantes cometidos. El Sin Camille fue uno de los últimos representantes de la mecánica de moda de los años 50 de motor de tracción trasera. Era un coche de tipo utilitario, un poco mayor que los de su clase, y el vehículo se nacionalizó en su totalidad en un plazo muy corto de tiempo y entró de lleno en competencia con el SEA 600, que se calentaba mucho, señor Calla. Se calentaba mucho porque el aire entraba rodeando el motor y ese aire caliente era el que entraba por el radiador. Y luego, cuando se le zumbaba al coche, entraba el aire a lo mejor a 50 grados y no enfriaba. Sin embargo, el Sin Camille tiene como una especie de buzón de correos que lleva por un conducto hasta el radiador y sale el radiador y ya cuando llega el motor se calienta o lo que sea, pero no perjudica la refrigeración. ¿Qué era un motor francés? El coche entero era francés. Únicamente las dos versiones, de Sinka Raygi y Sinka 800, esas sí lo modificamos en mi departamento y, en fin, dieron bastante buen resultado. O sea que usted metió mano al motor. Para esas dos versiones, la versión Raygi de 1.200 centímetros cúbicos y la barata del 1.800. Una característica importante de este coche es que antes de salir este coche al mercado había unas colas enormes para comprar los Seat y los Renault. Pero, en fin, tardaban un año, se pedía y al cabo del año, año y medio lo concedían. Y este coche llenó el mercado lo suficiente para que hubiera equilibrio y no hubiera que hacer cola para comprar ningún coche. El régimen franquista no ayudó mucho a Eduardo Barreiros. La poderosa Enasa, Pegaso y Seat, la Sociedad Española de Automóviles Turismo, tenían protagonismo. Aún así, hizo algunos motores para el ejército español. Bueno, para el motor para el ejército español, que según el tratado con los Estados Unidos, iba a ser aprovisionado en caso de conflicto con gasolina, como Barreiros hacía todos con gasoil, pues transformó el motor EV6 de gasoil a gasolina. Le cambió por una culata de menos compresión, luego, en los mismos tornillos que iba a la bomba de inyección, le puso un grupo con el regulador de velocidad, el distribuidor de chispa y la bomba de combustible, y en vez de 90 caballos quedaba con gasoil, se convirtió en 100 caballos de gasolina. Es decir, primero transformó la gasolina a gasoil y luego de gasoil a gasolina. Sí, porque el ejército no le compraba motores que no fuera de gasolina. Actualmente ya sí los compra de gasoil, pero en aquellos tiempos no. ¿Y el abuelo? ¿Por qué se llama a ese camión del ejército el abuelo, que vendió precisamente a Portugal? Bueno, eso era una cosa en el arbot interior de la fábrica, porque era el camión más viejo que se había hecho y a ser el más viejo. Y es que el ejército portugués llegó con don Eduardo Barreiro a un trato para servirle 300 camiones militares. Y entonces, pues, don Eduardo no hacía camiones. El Estado español no lo dejaba ser camiones para no competir con el Barreiro. Y don Eduardo Barreiro, de prisa y corriendo, hizo este prototipo. Ganó en Portugal un concurso no atascándose en barro ni atascándose en unas pendientes elevadísimas. Incluso en la prueba llevaron los camiones GMC de doble eje de la Guerra Mundial. Y se atascaban a pesar de su doble eje y este camión lo sacó de los atascos. Y claro, quedó también en las pruebas que le adjudicaron esto. Y no sé qué le iba a decir de... Ah, bueno, el camión este no es que fuera superior a los otros competidores. Es que llevaba unos neumáticos, que ahora son normales en cosechadoras, unos neumáticos de 65 centímetros de ancho, que se agarraban al terreno. Hubiera barro, hubiera pendiente, hubiera lo que fuera. Y claro, pues sacó a todos los competidores del atasco y se llevó el premio. Y entonces, lo que me ha preguntado antes usted, de si era, en fin, favorable Franco o no, pues le diré que no y sí. Y es que, no es que fuera Franco, sino el marqués de Suance, director del INI, fabricante de Pegasón, no quería competidores. Y entonces, pues no dejaba ser camiones a don Eduardo. Y don Eduardo Barreros, que le había puesto ya motor de gasoil a todos los camiones viejos, se tenían que tragar los motores. Y entonces, le dio salida a 300 motores, con los de Portugal, y luego, pues con la fama que cogió de exportación, el primer fabricante nacional que exporta, Franco, se interesó, lo llamó para hacerle una prueba, quedó también el camión en la prueba, y le dijo, don Eduardo, ¿tiene usted alguna dificultad? Pues mire usted, que no me deja hacer camiones. El señor Suance, para no competir con el Pegaso, y ya le he puesto camiones, motores 10, a todos los camiones viejos, y no sé qué hacer con los motores que fabrico, digo, sigue usted adelante, sigue usted adelante. Y de aquel momento ya Suance no le puso Pegas, y empezó a hacer camiones en cantidad. Empresario gallego y universal, que también tuvo y desarrolló parte de toda su trayectoria en Cuba, fue tan importante su contribución al país, que en 1991 la Universidad de La Habana le concedía el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Técnicas. El 19 de febrero de 1992, Eduardo Barreiros, con 72 años, fallecía precisamente allí, en La Habana, de un infarto. Hoy hemos querido recordar su figura con esta visita de Manolo HH al Museo Eduardo Barreiros en Villaverde, en Madrid. ¡Gracias! ¡Gracias!